hola chicas hola chicas hola buen día bienvenidos a las dulzuras de andy el día de hoy como estamos en casita ya saben toda la situación que está pasando y decidimos con dylan que vamos a preparar unas deliciosas crepas para cenar así que este es un postre que pueden preparar con los enanitos de la casa y se pueden divertir un rato ayudarles y para que ellos también se distraigan para que se distraigan un poquito de estar en cerraditos así que vamos a empezar con esta deliciosa cena que hoy va a ser unas deliciosas crepas así que vamos a empezar con los ingredientes que vamos a necesitar y a explicarles el proceso para que se den delicioso en casita hoy con ayuda de nuestros enanitos empezamos y que comience la magia comenzar con los ingredientes para la masa de las crepas comenzamos con 30 gramos de mantequilla 140 gramos de harina todo uso 250 mililitros de leche 2 huevos y una pizca de sal o una cucharadita ya tú a tu gusto como si tú quieres irle mediendo una pizquita o si quieres poner la cucharadita completa a mí con la cucharadita completa me gusta cómo queda eso vamos a necesitar para nuestra mezcla de la masa y ya para nuestro relleno y decorado vamos a necesitar fruta a tu gusto nosotros utilizaremos banano y fresa y de relleno nutella y para decoración whipped cream crema batida y chocolate derretido es lo que vamos a estar utilizando para nuestra decoración de las crepas y nuestro relleno tú puedes decorarlas con lo que se te antoje bien sea cajeta nuez igual de relleno también puedes poner la fruta que quieras o solo puedes poner solo la crema de cacahuate o cajeta o puedes hacer las saladas también como con queso espinacas o con jamón y con piña y que eso también queda deliciosa ya la combinación de la puedes variar del gusto que quieras porque son una masa muy versátil que la puedes combinar quien sea con sabores dulces dos helados y te quedará súper rica la combinación que tú decidas agregar así que comenzamos ok chicas vamos a comenzar batiendo nuestra licuadora puedes hacerlo en tu batidor o simplemente con un batidor de mano aunque es un poquito más tardado se me hace más práctico en el ecuador y pues todo mundo tenemos una licuadora empezamos aquí mi ayudantito me va a ayudar mi nanito va a poner los blanquillos los huevos primero en la licuadora con cuidado con cuidado y después va a colocar la leche y vamos a partir un poquito estos dos ingredientes para que se incorporen ya que está esto batido vamos a agregar esto si lo agrega mamá porque es un poquito más complicadito la harina yo quiero esto es un papi yo cernida por un coladorcito el coladorcito que tengas en casa te sirve y vamos a colocar la sal también aquí en este punto esto es para que no se nos hagan grumos en nuestra crepa vamos a dar la otra batidita y de ahí voy a derretir mi mantequilla en el microondas ahorita vuelvo y yo también ya volví y ya la metimos 10 segundos que la coloqué fue suficiente para que se derritiera la colocan 10 segundos esto también la colocan mamá porque está un poquito caliente ajá y no y ya se puede quemar ajá yo voy a estar en fuego y así témala para que se bata la mantequilla ¿cuál? ¿aqui? ¿alde abajo? ¿a este? ¿este? enanitos no se deben de echar cuando ya no se ve nada de harina alrededor de mi licuadora ya está mi masa que ya puedo empezar a colocarla voy a colocar enanitos enanitos las bananas mueven las bueno no se mueven y yo soy una banana que se está moviendo mucho voy a colocar a calentar un sartén de lo que usamos comúnmente para guisar los huevos y cualquier sartén que tengas en casa te funciona perfectamente bien ajá porque no son enanitos y voy a necesitar un poquito más de mantequilla que voy a estar embarrando con una servilleta ahorita que ya me salten esté caliente y mientras yo hago las crepas Dylan va a picar la fruta para colocarla de relleno en nuestras crepas ¿verdad Dylan? más de ahorita y yo voy a estar colocando mi masa con esta taza medidora de media taza puedes hacerlo con cualquier cucharón que tengas en casa o con una tazita de estas de relleno súper bien y pues ahora ya son estas de arte en caliente voy a colocar un poquito de mantequilla y la voy a esparcir con estas galletitas con una ahí placa porque solo quiero como que se tenga un antiadherente solo quiero asegurarme de que no se vaya a pegar mi crepa así que ahora coloco mi taza de crepa de masa de crepa y la distribuyo de esta forma alrededor de la sartén caliente para que tome un grosor y se distribuya toda la masa y ahí voy a dejar listo esta que se coza ok y yo voy a estar utilizando este palito de brocheta puedes utilizar bien sea un cuchillito el piquito de un cuchillito que tengas en casa o a mí se me hace más fácil este palito para poderla despegar de la sartén no hay que esperar que se coza bien y pues esta es una receta súper práctica chicas para mantener a los niños ocupados y nos ayuden en casa así que en estos días que vamos a estar en casa pues nos sirve mucho bien sea para el desayuno para la cena es una receta súper deliciosa nutritiva y ellos pueden cooperar fácilmente con la elaboración y bien le despegamos todo alrededor a nuestra crepa y la agarramos con cuidadito y le damos una volteadita para que la parte de abajo termine de dorarse un poquito y acostarse bien ok y ya tenemos un plato para pasarla a este plato y pues esta es una receta súper fácil chicas y como les digo ahorita nos ayuda muchísimo para que los niños se entretengan un ratito sientan que ayudan y pues ayudan en la casa bien sea como para desayuno y pues aquí está nuestra primera crepa y ya tenemos la segunda de esta mezcla nos salen aproximadamente 6 crepas de este tamaño más o menos así que y así sucesivamente vamos a estar colocando un poquito de mantequilla con la servilletita echándola colocando la media taza de crepe de masa de crepa y pues esperando para que la volteemos se acosa bien y así con toda la mezcla hasta que finalicemos y ahorita pasamos al paso del relleno y el decorado así que ahorita las dos bien chicas ya tenemos aquí nuestras crepas y ahora con una espatulita o con cualquier cuchillito que tengan para la cocina podemos agregar yo voy a agregar cajeta una y note la otra aquí está una aquí está la de Dina ajá por mía ¿qué vas a agregar tú? yo voy a no sé qué agregar yo primero esto y ahorita te paso para que tú le veas y le vas a agregar ok yo no quiero agregar no sé qué yo voy a agregar lo que yo quiera yo no quiero eso entonces ¿qué le vas a poner? esto ¿qué? whipped cream crema cuatida ok pero eso es para encima y yo le voy a colocar también fruta y le vamos a agregar también fruta un poquito de fruta y todo ahora fresa ¿qué hago? con un pedazo ¿cuál es la de esa cosilla? ¿qué es esto? ¿esto qué es mami? chocolate a ver y la doblamos en cuatro partes y ya está la primera crepa mía y la mía todavía no está porque no sé cómo porque no sabes qué poner no, no no sé pero no quiero abrir esto y no puedo ahora le voy a agregar un poquito de cajeta a la otra ya eché esto y ahora yo le voy a echar un poquito más estoy haciendo un marcado un marcado terrorífico en cuatro partes mamá y la voy a colocar mamá ya está la idea y ya ahora solamente pongo mi procesón ¿y cómo hiciste? de Whippy Cream ¿cómo lo hiciste? pues ya y coloco un poquito de chocolate encima de Whippy Cream y decoro con unas fresitas y listo y así queda mi plato vean lo voy a echar y ahora vamos a ver cómo queda de Dilan y vamos a hacer muy fácil ¿un cuatro? ahí ya y cuatro borré ¿te pasa un plato más chiquito o ese? um así así? ok y agarro esto ¿cómo lo agarro? ¿te ayudó? y no hay más ¿solo puedo agarrar dos? sí solo dos ok y voy a echarle un poquito de esto nos puso un poco de chocolate esparce se lo puso toda la crepa una fruta pues esto hago así mucho fruta fruta aquí una y listo y ya te gusta mi crepa bien enseñale a los chicos ahí están las crepas de Dilan y las pueden acompañar con smoothie un frappé un cafecito un vasito de leche con lo que gustes puedes acompañar estas deliciosas crepas así que vamos a probar es hora de probarlo eso pues delicioso delicioso yo me voy a comer aparte y pruébalo yo no quiero comer ¿qué tal quedó? ¿qué tal quedó? hoy día está las chicas bien muy bien esta fue nuestra recetita del día de hoy chicas ya saben si les gustan los videos no olviden suscribirse y darle like compartir con todas las demás chicas o chicos para que sepan de nuestras recetitas o niñas o niños ajá y pues se animan a endulzarse la vida un ratito así que no olviden suscribirse darle like compartir y comentar ahí abajito qué tal les parecieron si recrearon nuestra receta pues díganos qué tal les parecieron la receta qué tal convivieron con sus enganitos cualquier comentario que nos gusten dejar ahí abajito los leemos pueden hacer tus crepas favoritas de Halloween cada que quieran exacto de Navidad y nos vemos para la próxima bye bye bendiciones bye bye bye